Música Me gusta bailarlo, me gusta gozarlo Y le mostraré este café sobre esa cumbia Para, para un lado, pues no para el oro De la verdad, vamos a tener un buleón Música Música Bailotea, bailotea Esa chica mira como se me haría Bailotea, bailotea Y me digo como se me haría Música 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 ¡Balón!